FUNDADA SOBRE ROCA HISTORIA BREVE DE LA IGLESIA POR LUIS DE GOUL CAPÍTULO PRIMERO LOS PLANES DE DIOS SOBRE EL HOMBRE Ningún hombre pudo oír la potente palabra que originó la creación, la horrizona explosión que puso en movimiento el universo, haciendo rodar las galaxias en expansión, masas ingentes de gases girando, retorciéndose, llameando. Ningún hombre pudo ver el planeta que llamamos tierra, inflamado primero y luego enfriándose lentamente con su débil, costra sólida, burbujeante de volcanes, armonizando sus propias revoluciones con el sol y con los demás planetas del sistema solar. Ningún hombre pudo contemplar cómo se iban formando los minerales y las plantas, cómo surgía la vida del mar, cómo evolucionaban los anfibios, los mamíferos, las aves. El hombre se lo encontró todo ya hecho, para él, cuando Dios le llamó a la vida, le dotó de un alma espiritual, racional y le ordenó Procread y multiplicaos, yechid la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Y también le dio Cuántas hierbas de semilla hay sobre la haz de la tierra, y cuántos árboles producen fruto. Dios nos hizo reyes de la creación, inocentes y perfectos, pero como fuimos creados para servir amorosamente a Dios, fuimos dotados de una voluntad libre, porque no es posible amar más que voluntariamente. Era un don peligroso, pues sin él seríamos autómatas, robots, y Dios deseaba que fuésemos mucho más que eso. Satanás nos tentó. Había sido un ángel excelso ante el trono de Dios, el orgullo, el deseo de ser como Dios, de ocupar su lugar, le perdió causando su caída. Y celoso del hombre, quiso hacerle partícipe de su miserable situación. Sutilmente nos incitó a la desobediencia, a la rebelión contra Dios, y sucumbidos como él al deseo de ser como dioses, de no depender de Dios. Así dejamos de ser felices, porque la felicidad está en Dios y sin él no puedes ser feliz. Nuestro propio yo se convirtió en lo más importante para nosotros. Nos hicimos egoístas. Fue el fin del paraíso. A partir de ese momento sobrevino el hambre y la sed, y la enfermedad, el crimen, y la muerte, y la putrefacción. Pero Dios poseía el antídoto contra ese veneno. Tanto nos amaba y nos sigue amando que estaba dispuesto no sólo a perdonarnos, sino a elevarnos a un más alto nivel. El verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, iba a encarnarse, a hacerse hombre y a habitar con nosotros. Los pecados de nuestros primeros padres, los nuestros y los de nuestros descendientes serían asumidos y expiados por Cristo, mediante su muerte en la cruz. Así nos abriría las puertas del cielo otra vez, no sólo como simples criaturas, sino como hermanos de Cristo, y por eso, como hijos de Dios. La nostalgia del paraíso perdido El recuerdo del paraíso perdido dejó en el corazón del hombre una vaga nostalgia, un deseo insatisfecho, el logro de una felicidad perfecta, completa y duradera. Esa nostalgia, ese anhelo, se puso de manifiesto de diversas formas en la mitología y las costumbres de numerosos pueblos, pero en el fondo, era siempre el mismo. Hubo un tiempo en que vivir era algo maravilloso, pero un día algo espantoso sucedió, y desde ese entonces, las cosas siguen mal. Sin embargo, llegará un día en que aquellos benditos tiempos volverán. Los griegos y los romanos de la antigüedad, por ejemplo, creían que había existido una edad de oro que algún día volvería. Las profecías contenidas en los famosos libros civilinos de la Roma Antigua inspiraron al poeta Virgilio su cuarta égloga, un poema realmente profético. Júpiter, el padre de los dioses, tendría un hijo de una virgen, Astraea. Ese niño vencería a la serpiente y traería de nuevo la edad de oro, con su eterna paz y felicidad. Los aztecas de México creían que todas sus desgracias se debían a que el dios Quetzalcóatl les había abandonado, pero que un día regresaría por oriente. Un gran sabio chino, Meng Tse, predijo que un gran santo volvería a traer la felicidad de Occidente. Los hindúes de la India creían en el Inayana, barquito que transportaba el alma de algunos mortales por un río hasta alcanzar la eterna bienaventuranza, pero hacia la época en que nació Nuestro Señor empezaron a creer en el Mahayana, un gran navío en el que las almas de todos los mortales emprenderían ese viaje. En Persia, unos magos adivinaron que había nacido el rey de los judíos. Habían visto su estrella y emprendieron viaje hacia Judea, buscándole y la encontraron. Así preparaba Dios a los paganos para la venida del Salvador. Israel, el pueblo escogido por Dios. El pueblo judío era el pueblo escogido de Dios. Solo ellos, los judíos, habían mantenido la creencia en un único Dios. De entre ellos surgiría el Mesías, el Cristo o ungido, el Salvador del mundo. Los persas creían que había dos dioses, uno bueno, Aura, Mazda y otro malo, Ariman, ambos con el mismo poder. Los babilonios, los asirios, los egipcios, los fenicios, los griegos y los romanos, los celtas y los germanos, los ábaros, unos, tártaros y sarmatas. Creían en numerosos dioses y diosas y en una legión de semidioses a su servicio. Pueblos con culturas bastante desarrolladas adoraban a determinados animales. Las vacas y los monos eran sagrados en la India, el toro en Egipto, en Babilonia y en Creta. El gato también era sagrado en Egipto, donde había un dios con cabeza de halcón y otro con cabeza de chacal. Muchos pueblos paganos divinizaban las fuerzas de la naturaleza. Adoraban al dios del rayo, del viento, de la fertilidad, del fuego, de los bosques o del mar. Los hijos de Israel, que así se llamaban a sí mismos los judíos, sufrieron la opresión de los egipcios. Su primer gran profeta, Moisés, los liberó del yugo egipcio. A través de él, Dios dictó a los israelitas los diez mandamientos y la ley, que ordenaba y precisaba con todo detalle su conducta y la totalidad de sus vidas. Las enseñanzas de la ley y los profetas fueron recogidas luego en libros del Antiguo Testamento. Varias veces a lo largo de su historia fueron derrotados, deportados y hechos cautivos por pueblos más numerosos y más fuertes que ellos. Pero a pesar de todo, conservaron la fe de sus mayores, sin cesar de repetir la oración que les habían enseñado. Escucha, Israel, el Señor, el Señor tu Dios, es uno. Algunas veces fueron infieles, pero siempre hubo profetas que les condujeron a la verdadera fe. Y a la larga, recobraron la libertad. Y siempre también mantuvieron la esperanza de la venida del Mesías, el Salvador. Las sagradas escrituras hablaban con frecuencia de él. Según el profeta Miqueas, procedería de la eternidad y nacería en Belén de Judá. Entraría en Jerusalén triunfalmente sentado sobre un pollino, decía el profeta Zacarías. E Isaías profetizó que el pueblo no le reconocería que sería conducido como cordero al matadero, y que por sus llagas seríamos curados. Procedería del linaje de David, y el mismo rey David, unos mil años antes del nacimiento de Cristo, en el Salmo 21, puso en su boca estas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo que por otra parte concluía con palabras de triunfo, se acordarán y se convertirán al Señor todos los confines de la tierra, y se postrarán delante de él todas las familias de las gentes. Capítulo II Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Con el paso del tiempo la imagen del Mesías, el Salvador, se fue achicando en las estrechas mentes de los hombres. Lo que la inmensa mayoría de los judíos esperaba cuando el Mesías estaba a punto de llegar, no era ya un magnánimo rey de reyes, un Salvador universal, sino un simple liberador nacional. Y por fin vino, y su llegada, su advenimiento, se convirtió para nosotros en el Adviento, y el año de su nacimiento en el comienzo de nuestra era. Quiso nacer de una mujer virgen, y escogió a María, descendiente del linaje de David, pero pobre y esposa de un hombre pobre. José, el carpintero, también del linaje de David. Gabriel, un ángel del Señor, se le apareció y le anunció que el Espíritu Santo vendría a ella, que la virtud, la potencia del Altísimo, la cubriría con su sombra y que el Hijo, así engendrado, sería el Santo, el Hijo de Dios, y se llamaría Jesús, que quiere decir Salvador. María y José vivían en Nazaret, ciudad de Galilea, pero un censo de la población, decretado por la autoridad competente, les obligó a trasladarse a Belén, para empadronarse en la ciudad de su estirpe. Y allí nació Jesús, en un establo, porque no hubo lugar para ellos en la posada, y así se cumplió la profecía de Zacarías, lo mismo que otras a su debido tiempo. 30 años de vida oculta y 3 de predicación Durante unos 30 años, Jesús vivió con María y José, obedeciéndoles y trabajando en el taller de su padre putativo. Luego inició su vida pública, la misión para la que había venido al mundo. Escogió 12 hombres a los que llamó apóstoles, del griego apóstolos, mensajero, enviado, y a quienes confiaría el perpetuar su misión. La mitad aproximadamente eran pescadores de los pueblos de la ribera del lago de Genezaret, al que el rey Herodes había dado el nombre de Mar de Tiberiades, para alagar al emperador Tiberio. Los demás eran hombres sencillos del campo, menos uno que era publicano, es decir, recaudador de contribuciones, una profesión muy mal considerada entonces. Los dos se creyeron desde el primer momento que Jesús era el Mesías, y su creencia se reforzó cuando le vieron a hacer milagros, tales como dar la vista a los ciegos, curar leprosos y otros muchos enfermos, e incluso resucitar a los muertos. Con todo hasta para ellos que le conocían bien Cristo, el Mesías seguía siendo quien liberaría a su pueblo del yugo de la dominación romana. Por eso, como otros muchos judíos esperaban con impaciencia que llegase el momento en que se proclamase rey de Israel, e iniciase la lucha contra el invasor. Galilea, al menos nominalmente, gozaba de cierta libertad, pero el rey Herodes, que la gobernaba, era indúmeo, no judío, y su reino dependía en gran medida de la benevolencia romana. Judea, por su parte, se había convertido en provincia romana, gobernada por un procurador, con plenos poderes y mano dura. El pueblo clamaba a Jesús por dondequiera que iba. Solo dos facciones se opusieron tenazmente a él, por distintos motivos. Los fariseos eran rabís, maestros, para quienes la letra era más importante que el espíritu, y la ley más importante que Dios. Sus conocimientos les llevaban a despreciar al vulgo y a oponerse a las sencillas y transparentes enseñanzas de Jesús. Es decir, eran intelectuales de la peor especie, despectivos, arrogantes e hipócritas. No se daban cuenta de que utilizar a Dios incluso en busca de conocimiento es tanto como apartarse de él. Aunque teóricamente esperaban la venida del Mesías, se negaban a aceptar que ya había llegado. Rechazaban a Jesucristo porque, si reconocían que era el Mesías, dejarían de ser los árbitros en materia de religión. Solo algunos, como Nicodemo, fueron capaces de dejar que su corazón se abriese a la verdad. El término fariseo se ha convertido en símbolo de arrogancia, de hipocresía. Fariseo en este sentido, los hay en todas las religiones, un peligro que nos acecha a todos. Ellos y los saduceos lograron irritar a Jesús. Los saduceos constituían el clero oficial, digno y excelso en otro tiempo. Se había corrompido de una manera increíble. Ricos y poderosos, los sacerdotes se habían doblegado ante la dominación romana porque les ofrecía protección. Y temían a Cristo porque pensaban que, si iniciaba una sublevación, los romanos se vengarían y eso les podría perjudicar. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la inmortalidad del alma ni en la otra vida y consideraban las creencias en el Mesías como una simple superstición popular. Los sumos sacerdotes salían de sus filas, pero los romanos intervenían en su elección y los deponían a su ojo. Cristo conocía bien a unos y a otros porque para él los corazones de los hombres eran como libros abiertos. Sabía también que le llevarían a la muerte y que uno de los doce, Judas Iscariote, le traicionaría como igualmente sabía que el fin de su misión estaba cercano. Ni siquiera los doce a sus apóstoles del griego apóstolos mensajero enviado, les confió al principio su verdadera condición, sino que les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió por todos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo replicó, bienaventurado tú Simón, barjona, porque no es la carne ni la sangre quien te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos y cuanto ates en la tierra será atado en los cielos y cuanto desates en la tierra será desatado en los cielos. Nadie a lo largo de la historia ha otorgado nunca tanto poder a una persona, porque en ese momento Cristo hizo a Pedro su vicario en la tierra, es decir, Papa, el primer Papa. Ninguno de los apóstoles había permanecido tan cerca de Jesús como Simón Pedro, el pescador, a lo largo de los tres años de predicación del Señor. Una y otra vez había sido adalid y portavoz de todos. Su nombre aparece en los evangelios más de cien veces, es decir, con mucha más frecuencia que el de los demás apóstoles, incluido el de Juan, el discípulo amado, cuyo nombre se cita menos de treinta veces. Pasión y muerte del Redentor Unos días antes del comienzo de la fiesta de Pascua, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un pollino, como Zacarías había profetizado que lo haría el Mesías. Durante unas horas el pueblo le aclamó enferborizado, viendo en él al rey que venía a salvarlos. Los fariseos refunfuñaron y protestaron airadamente. Los saduceos, con el sumo sacerdote Caifáse a la cabeza, planearon su muerte, aunque sabían que no podrían apoderarse de él en público, o en las masas se opondrían. Pocos días después, Jesús y los doce se reunieron en el piso alto de una casa de Jerusalén para celebrar la última cena. Les dijo a los apóstoles que le iba a traicionar y que Judas era el traidor. Cuando este se hubo ido, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dio un trozo a cada uno de los apóstoles. Tomad y comed, dijo, porque esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa de vino, dio gracias y la pasó a los discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos para la remisión de sus pecados. Así instituyó la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa, misterio central del cristianismo. Quien lee el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, en el que Cristo habla de que su cuerpo es verdadera comida y su sangre, verdadera bebida, comprenderá que no hablaba en sentido figurado, sino literal. Que el pan era ahora realmente su cuerpo y el vino su sangre, y que el hombre debe participar de ambas cosas si quiere alcanzar la vida eterna. En sus palabras de despedida, Jesús prometió a los apóstoles que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuvieran con ellos y con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa misma noche, los soldados se apoderaron de él en el huerto de los olivos. Los habían enviado el sumo sacerdote e iban conducidos por Judas Iscariote. En un precipitado juicio, completamente ilegal según la ley de Moisés que prohíbe que se juzgue a nadie de noche, fue condenado a muerte por blasfemo, aunque los testigos no se pusieron de acuerdo en la acusación, pues el mismo Jesús declaró ante el Sanedrín que él era el hijo de Dios. Sin embargo, no podían ejecutar la sentencia porque las autoridades romanas se habían reservado el derecho de hacerlo. Fuera en el patio, Pedro esperaba ansiosamente el desenlace del juicio. Le había dicho a Jesús que estaba dispuesto a dar la vida por él, y el Señor le había asegurado que le negaría tres veces antes de que cantara el gallo. Cuando los que allí estaban, criados, soldados, siervos, acusaron a Pedro de ser uno de los seguidores del Nazareno, él lo negó por tres veces. Luego cantó el gallo. Pedro entonces salió fuera y lloró amargamente. En cuanto amaneció, condujeron a Jesús a la fortaleza Antonia, sede de la guarnición romana, el procurador Poncio Pilato. Tras interrogarle, no le consideró culpable, pero los fariseos y los saduceos insistieron en que era reo de muerte e incitaron a las turbas para que pidieran que lo crucificara. Viendo que la acusación de blasfemo no significaba gran cosa para los romanos, le acusaron de alta traición por declararse rey, lo que hizo que Pilato finalmente se lo entregara. Primero lo azotaron, luego los soldados por burla le pusieron una corona de espinas mientras le decían, salve rey de los judíos. Acto seguido, le obligaron a llevar la cruz, en la que le iban a crucificar hasta el lugar del suplicio. La colina llamada Gólgota o Calvario, lugar de las calaveras, allí le clavaron en la cruz. Judas Iscariote arrepentido, trató en vano de devolver las 30 monedas que había recibido de su traición, tras lo cual las tiró por tierra y desesperado se ahorcó. Entre quienes presenciaban la crucifixión está María, la madre de Jesús y como único representante de los apóstoles, Juan, el hijo de Zebedeo. Entonces Cristo desde la cruz hizo un último regalo a la humanidad. Mirando a su madre le dijo, ahí tienes a tu hijo y a Juan, ahí tienes a tu madre. Juan en ese momento representaba a toda la humanidad, no sólo a los apóstoles. Cristo nos dio a su madre y con ello nos hizo hermanos suyos. A la hora de Nona, las 3 de la tarde, Jesús expiró. Para asegurarse de que estaba muerto, un soldado romano clavó su lanza en el costado de Cristo. Le enterraron en un sepulcro que pertenecía a José de Arimatea, discípulo del Señor. Los fariseos le habían oído decir que al tercer día resucitaría y pidieron a Poncio Pilato que pusiera una guardia ante el sepulcro que fue cerrado y sellado con una gran piedra. La resurrección del Señor Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó en efecto y se apareció primero a María Magdalena, luego a Pedro y a los demás apóstoles, excepto Tomás, que no estaba con ellos. Para que no dudaran de que estaba realmente vivo, comió en su presencia. Tomás no quiso creer que el Señor hubiese resucitado, pero ocho días más tarde Jesús volvió a aparecer ante todos ellos, Tomás incluido, y le hizo meter sus dedos en los agujeros de los clavos y la mano en la llaga de su costado. Entonces, el Señor otorgó a sus apóstoles el poder de perdonar o retener los pecados, instituyendo así el sacramento de la penitencia. Les dijo también que fueran a Galilea donde de nuevo le verían. Así lo hicieron, y Jesús a pesar de la triple negación de Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote, le confirmó como cabeza de su iglesia diciéndole por tres veces que apacentase sus ovejas y sus corderos. Durante varias semanas les visitó varias veces y conversó con ellos. Finalmente les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Con estas palabras, Cristo dio a su iglesia autoridad para predicar y le ordenó hacer discípulos en todo el mundo, al tiempo que garantizó protegerla de todo error mediante su constante, aunque invisible, presencia. De vuelta a Jerusalén, se despidió, salió de la ciudad con ellos y desde lo alto del monte de los olivos se fue elevando al cielo.